¿Quieres saber qué te depara el futuro? Pues ven, descubrámoslo juntos con tu horóscopo de hoy sobre relaciones, salud y claro también dinero y trabajo. Mi nombre es Julio Aguad. No importa en qué fecha mires este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti y ha llegado a ti por una razón. No existen las coincidencias, cáncer. Eso sí ten en cuenta, por favor, que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, pues simplemente déjalo fluir al universo que a otra persona quizás sí le sirva. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo y que te resulten más positivos y enriquecedores. Vamos a iniciar con la familia, con las amistades, con los vecinos, la pareja, las relaciones en general. ¿Qué me dicen las cartas en esta materia para estos días cáncer? Yo veo aquí un cambio sustancial muy fuerte de una relación tuya. Una relación que se había deteriorado hace mucho tiempo. Puede ser un familiar, puede ser un hermano, un hijo o una hija. Esa persona había estado alejada de ti hace mucho, mucho tiempo. Tú tienes malas experiencias con esa persona. Esa persona te hizo daño, pero esa persona veo que ha cambiado. Ha pasado por momentos muy difíciles, muy, difíciles, pero es tu decisión, cáncer. Si es que tú aceptas o no aceptas de nuevo a esta persona en tu vida, porque yo veo que has tenido muy malas experiencias. Estas malas experiencias te van a acompañar por mucho tiempo y ya te tienen prevenida, te tienen prevenido, cáncer. Con respecto a esta persona, esta persona creo que necesita dinero, necesita un apoyo económico y esta persona va a acudir a ti para pedirte ese dinero. Yo creo que esa persona ya te debe dinero o es una persona que solo se acerca a ti para este tipo de temas. Está en una situación complicada y depende de ti, como te digo. Yo creo que esa persona sí ha cambiado de verdad, sí ha cambiado. Yo creo que esa persona, además de esta necesidad que tiene, que sí la tiene. Además de eso, yo creo que sí ha cambiado sus sentimientos hacia ti. Creo que es más honesta, más honesto en lo que te diga. Pero aún así, yo creo que esas malas experiencias han sido bastante fuertes y quizás tú no te sientas en la posición de poder perdonar a esta persona o de abrirle de nuevo las puertas de la casa o de prestarle ese dinero a ese hijo, a ese hermano, a esa expareja, a tu pareja actual. No lo sé, pero me dicen las cartas que es tu decisión conforme a tus experiencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver una segunda lectura por si la primera no resonó contigo. O si es que resonó, también puede ser otra, una nueva lectura que tenga otra interpretación para otros casos, otras relaciones. Veamos cáncer. Cáncer. Hay alguien que se fija mucho en ti, alguien que está mirando por ti. Un padre, una madre, un abuelito, una abuelita. No importa si está físicamente contigo o si ha trascendido otra vida. Puede ser un hijo también que te cuida, pero hay alguien que te está cuidando. Alguien que... Mira, qué bueno. Muy bonitas cartas. Alguien que está bendiciendo tu relación cáncer. Yo veo aquí una relación que está avanzando, una relación de pareja que está avanzando. Y lo que me dicen las cartas es que tiene la bendición de esas personas. Tiene la bendición de ese papacito, de esa mamacita, de ese abuelito, de tu hijo, de tu hija, que no han trascendido, que están contigo en esta vida física, pero ya están más acostumbrados a esa pareja que tú tienes y básicamente le han dado su bendición. Yo creo que esas personas que se fijan en ti, que están pendientes de ti, te aman mucho y ven lo feliz que estás, lo ilusionada, lo ilusionado que estás con esta nueva relación. Y las cosas van a marchar muy bien. Ya te digo, con la bendición de estas personas que te cuidan mucho, que te quieren mucho y también, claro, con tus deseos, con tus sentimientos por esta pareja con la que estás. Ok. Y vamos con una tercera lectura. Cáncer. ¿Qué me dicen las cartas? Veamos. En materia de relaciones para estos días, cáncer, mucha armonía, mucha tranquilidad. Es una carta preciosa en todos los aspectos, pero cuando sale en materia de relaciones es una de mis favoritas. Me habla de mucha tranquilidad con tu familia, con los vecinos, con los amigos, con la pareja, las cosas contigo misma, contigo mismo, como que tu corazón está muy apacible y eso es muy bueno. Y mira, este es el momento perfecto para algunas personas del signo cáncer, obviamente no para todas, de hablar con esa expareja, con ese hermano con el que te peleaste, con ese padre, con esa madre, con la que tuviste algún tipo de discusión en el pasado, con esas personas de las que te has alejado. Me dicen las cartas que tu situación actual es tan buena de armonía, de tranquilidad, de balance, que es el momento adecuado de recuperar esas relaciones. Quizás no de recuperar la relación completamente, pero sí de cerrar el ciclo, de hablar definitivamente con esa persona para ya terminar la relación por completo, o de pedir disculpas si es que es el caso, o de hablar para que esa persona se disculpe contigo. Pero yo veo que estos días vas a estar con esa paz interior, con esa tranquilidad, para tener la posibilidad de mejorar tus relaciones en todos los aspectos. Sí, como te digo, puede ser con hijos, con padres, con familia, con pareja, con expareja. Lo importante es que tú te sientes bien adentro de ti y esa armonía que tú tienes, pues se va a expandir hacia el exterior y da la oportunidad de que tú cierres algunos ciclos. Así que yo estoy muy contento por ti. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que está pensando mucho en ti, que te envía mucho cariño, muchas bendiciones. La inicial que me sale cáncer es la letra B labial, la B larga. Si alguna persona con esa letra B en su nombre o en su apellido está pensándote mucho, te está mandando bendiciones, tú también sé recíproca, sé recíproco y envíale también cariño. Si es que no ubicas a esa persona, pues deja fluir esta parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Espero que te encuentres muy bien cáncer. Por favor, recuerda que si tienes una pregunta específica, me puedes contactar los martes y viernes para que yo te lea las cartas en las lecturas de tarot en vivo. Yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. En este momento puedes hacerlo para que YouTube te informe en cuanto inicien las lecturas en vivo y así no te las vas a perder. También YouTube te va a informar cuando salgan nuevos videos, nuevos horóscopos diarios. Ok, cáncer, veamos qué me dicen las cartas. Con respecto a la salud, cáncer para personas mayores, para personas de 80, 90 años, 100 años, 110, 120 años. Para personas ya mayores, lo que me dicen las cartas es que van a estar con mucha estabilidad de salud, las cosas van a estar bien. Si es que están enfermas, enfermos, pues se van a curar. Quizás podría hablarme un poquito para personas que tienen algún problema de riñones, que se cuiden un poquito más, que se hagan las analíticas, ¿de acuerdo? Por favor, eso es importante. Es importante visitar al médico. Recuerden que yo no soy un médico, yo soy un tarotista. Nada más yo te envío un mensaje con mucho cariño, con mucho afecto, pero no es un diagnóstico de ninguna manera. Para otras personas del signo cáncer, veamos qué me dicen las cartas. En materia de salud, cáncer, uy, qué bien, qué bien, cáncer. Terminas del tratamiento, vuelves a la casa. Esa operación es exitosa. Cáncer, qué linda carta. Este haz de oro. Se manifiesta totalmente bendiciones de salud en tu vida. Si es que tú has padecido algún tipo de enfermedad, créeme que te vas a curar. Va a estar muy bien. Yo estoy muy contento por ti, de verdad, es una carta maravillosa. Y estoy seguro de que ese tratamiento va a dar todos los resultados. Vas a regresar a casa después de esa hospitalización en muy buenas condiciones. Estoy muy feliz por ti. De verdad, decreto muchas bendiciones de salud para ti, cáncer. Y finalmente, para otras personas. La reina de bastos y el rey de espadas. Yo veo aquí bastantes pensamientos y también acciones puntuales. Cáncer, con respecto a tu salud y me aparece el caballero de espadas. Yo estoy muy feliz. Cáncer, porque estas cartas me dicen que tú tomas las riendas más o menos de tu salud. Te lanzas a por mejorar tu salud con una mejor dieta. Se me fue la luz. ¿Qué pasó? Con una mejor dieta, cáncer. Vas a mejorar tu salud con esta mejor dieta. Con estas actividades que salgan del sedentarismo. Con esta mejor calidad del sueño. Estas decisiones que tú tomas. Porque yo veo que aquí esta es decisión tuya. Estas decisiones que tú tomas y te lanzas a ponerlas en práctica. Van a ser muy favorables, muy positivas para tu salud. Y yo estoy muy contento y muy orgulloso por ti. Porque es a veces muy duro cambiar nuestros hábitos y mejorarlos. A veces, incluso aunque los médicos nos lo dicen. A veces nos resulta difícil. En tu caso, yo veo que tomas las riendas de la situación. Tomas la decisión por ti misma, por ti mismo. Y yo estoy muy orgulloso. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Cáncer. Veamos qué me dicen las cartas en esos aspectos. Veamos. Ya. Cáncer. Espero que te encuentres muy bien en temas de dinero y de trabajo. Por favor, recuerda que espero que me escribas en los comentarios. Indícame de dónde me estás viendo, cómo te encuentras, cómo está la salud, cómo está la familia. ¿Alguna de estas lecturas resonó contigo? Cuéntamelo. Me encanta leerte, me encanta responder los mensajes. Vamos a ver qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Cáncer. Un proyecto que lo has estado pensando mucho tiempo. Bastante. Lo has estado pensando detenidamente, con inteligencia, con experiencia. Porque este mago me habla de tu experiencia. Tú has estado pensando en este proyecto. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, mi querida amiga, mi querido amigo de cáncer. Mira, lo estás tomando con mucha, mucha madurez. Este proyecto de iniciar un negocio propio, un trabajo autónomo, un nuevo trabajo, un cambio de trabajo. Tú lo estás pensando muchísimo. Y yo estoy muy contento porque ese pensamiento es bastante maduro. ¿De acuerdo? Yo veo que estás tomando con madurez esto con base en tu experiencia y con base a tus conocimientos. Si tú ya has trabajado muchos años en ventas de productos, ya conoces muy bien el producto, conoces a los proveedores. Estás pensando en abrir este nuevo negocio independiente para que seas tú la jefa, el jefe de tu vida. Si es que tú has tenido experiencia, qué sé yo, haciendo diseño gráfico, sí. Y ya conoces a algunos clientes, los clientes te conocen, tienes las herramientas, tienes las máquinas en tu casa. Pues tú empiezas a pensar en estas oportunidades para crecer, para abrir tu negocio propio, tu trabajo autónomo. Lo que me dicen las cartas es que estás tomando muy en serio esto y lo estás haciendo bien a tal punto que tú estás esperando la mejor oportunidad. No te vas a lanzar de manera apresurada. Me dicen las cartas que tú vas a tener la capacidad de identificar el momento preciso, perfecto para que este negocio, para que este trabajo salga bien. Estoy muy feliz por ti, cáncer. Me dicen las cartas que eres una persona muy, muy inteligente, que sabe mucho de este tema. Y esta oportunidad que tú estás creando, no es que se te presentó, tú estás creando esta oportunidad, este proyecto de negocio propio, lo vas a hacer en el tiempo perfecto, cuando las condiciones sean buenas. Estoy muy feliz por ti. Vamos a ver ahora otra lectura en materia de trabajo y dinero, cáncer. ¿Qué me dicen las cartas a este respecto? Cáncer, yo veo aquí personas sin trabajo, han estado complicadas, están bastante preocupadas porque no han conseguido empleo, ya es bastante tiempo y esa angustia es terrible, muy grande la angustia de no conseguir trabajo. Me dicen las cartas que en estos días aparecen algunos trabajos, pero son trabajos pequeños, son trabajos básicamente que te van a permitir subsistir por ahora, por ahora, escucha. Te van a permitir subsistir, son pequeños trabajos, quizás alguna limpieza por aquí, quizás sacar a pasear un perro por allá, pintar algunas paredes por aquí, cosas pequeñas, puntuales. Pero lo que me dicen las cartas es que de eso que tú estás haciendo, de eso que tú estás haciendo, estás aprendiendo y poco a poco vas a llegar a un nivel de maestría, de conocimiento preciso, perfecto de estas situaciones. Así que sigue adelante, en particular, me dicen mucho las cartas que si te mandan a trabajar en cosas relacionadas con arte, con artesanías, ¿sí? También que eso es un aprendizaje muy bueno que te va a servir para futuro. Yo creo que esta lectura es muy buena para todo tipo de personas que están pasando por estas situaciones de desempleo y que les va a permitir de alguna manera ir ganando experiencia. Yo sé que no son las mejores condiciones en lo absoluto. Como me encantaría decirte que vas a tener seguridad social, que todo va a estar bien, pero esta lectura me dice que por el momento para algunas personas, obviamente no es para todas, para algunas personas de cáncer, pues tengan que esperar un poco. Ok, y vamos con una tercera lectura, amiga, amigo de cáncer en materia de dinero y de trabajo. Veamos qué me dicen las cartas a este respecto. Déjame solucionar un tema de los cambios de pantalla y estoy contigo. Ya, creo que sí. Vamos a ver. Ya me veo grande. Sí, hola. Ahora me veo pequeño. Hola, ¿cómo estás, cáncer? Mil disculpas por esta falla técnica. Se fue la luz y se desconectó brevemente este control. Vamos a ver, cáncer, qué me dicen las cartas en esta tercera lectura en materia de dinero y de trabajo. Otra carta. Esta carta es para personas que han estado hospitalizadas o han estado encerradas que por este encierro no han podido trabajar. Ya salen de este encierro, de esta hospitalización. Y lo que me dicen las cartas es que lo mejor es acudir a tu antiguo empleo, al antiguo trabajo que tú tenías. Ahí te van a recibir bien. Vas a poder conversar con los jefes, con los dueños. Y yo creo que va a haber, se va a abrir ante ti la oportunidad de trabajar de nuevo en esa empresa, ¿ok? Por favor, yo creo que los horizontes se abren ante ti ahora con esta carta. Esta es una nueva oportunidad para ti después de estos padecimientos, de estos sufrimientos que has tenido por este encierro, que puede ser por hospitalización o por temas legales. Pero yo creo que hay la oportunidad de trabajar en ese antiguo empleo, ¿sí? Por favor, visita a ese antiguo empleador, a esa antigua jefa. Habla con ellos y estoy seguro de que ellos te van a dar la oportunidad de volver a trabajar ahí, ¿ok? Felicitaciones. Vamos a ver ahora los números de la suerte cáncer para estos días. Pero antes de hacerlo, por favor, ayúdame con un me gusta si es que el video te ha parecido interesante o positivo. Números de la suerte para estos días son el número 4, el número 6 y el número 9. 4, 6 y 9, los números de la suerte. Espero que te traigan mucha fortuna. En la parte de aquí arriba te dejo una lista de reproducción con todos los signos del zodíaco para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. En cambio, por aquí te dejo una otra lectura para tu signo y aquí un horóscopo flash pequeñito, súper corto sobre dinero y trabajo que creo que va a ser interesante para ti. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.